¡Go! 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 Y ay qué tristeza te da, cuando te llenas de orgullo, debe a mi corazón, entredayo con el tuyo. Eres osa de castilla, que solo el mayor se ve Quisiera ser de hoy, viste, pero más la verdad no sé Si tienes que te lo evite, mejor me separaré Ahí está la despedida, por ahí va la despedida Sin hito por tus querés La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando los besos de los laureles Ahay Aplausos Aplausos Aplausos